Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo tamear un cerdo, una vaca y un chicken, ¿vale? Entonces para el chicken básicamente necesitaremos semillas, nos sirven cualquier tipo de semillas, ¿vale? Hay semillas de trigo, de calabaza, melón, ¿vale? Incluso de beetroot. Entonces las semillas las podemos conseguir simplemente rompiendo la hierba y básicamente los podemos tamear, pues... Nos van a estar siguiendo a medida que tengamos las semillas en la mano, los podemos alimentar y reproducir también. Para el caso de los cerdos, los cerdos únicamente van a querer carrots, ¿vale? Y creo que nada más, ¿vale? Entonces ellos no quieren nada más aparte de zanahorias, ¿vale? Y estas zanahorias las podéis conseguir pues mediante matar a muchos zombies, tenéis una pequeña probabilidad o las podéis encontrar en aldeas. También hay cofres que a veces os las dan. Entonces básicamente pues exactamente lo mismo con las semillas, os van a seguir infinitamente. Y los podéis reproducir con las carrots. Y finalmente tenemos las vacas. Las vacas se sienten atraídas por el trigo. El trigo se consigue plantando las semillas que conseguís rompiendo la hierba, ¿vale? Las podéis plantar con una azada y con agua cerca. Y básicamente cuando crezcan y rompáis los cultivos vais a conseguir el trigo. Exactamente lo mismo para las vacas, los podéis reproducir con el trigo. Así que nada, poco más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido, dejad un buen me gusta. Gracias. Gracias.